Buenas noches, acompañando a Pablo y ayer Garza, ¿cómo están? Sí, y muy honrado, me siento por la presentación de nosotros para hablar de Plata de México, ya somos interrumpidos en escena, estoy fascinado por la historia de Serraldo en Nuevo León, y bueno, pues, me dieron una réplica del año de Plata de México, y estoy contento, lo voy a guardar, como están todos los premios que hemos obtenido, hasta el momento esto es uno más, y me merecenlo también, y aprecio mucho también algo que pasó al final, que han hecho mucha labor de la turista, y eso volvió el pluvio de la mano con el cliente que hace eso, y eso va a ser todavía más interesante. Pocas veces te vemos acompañando el teatro local, sabemos que tienes una agenda apretada, pero ¿te gustaría hacer este tipo de primeros más seguido, si no haces ubicado la escena actual? Hace muchos años fui a ver una obra de teatro, pero bueno, pues, en cuestión de tiempo a veces no podemos, de hecho yo, ahora que estuvimos aquí, la idea era venir con mi esposa, pero yo pensé que iba a intervenir solamente en el suelo de Plata, no sabía que iba a estar durante todo el show, y bueno, pues yo creo que lo que sigue es invitar a mi esposa para que no se mierda, para que disfrute de esta pasión. Hay un nuevo tema con Miguel Rindo, acá ya sabía hace una hora, cuéntame eso. Sí, se estrenó a las 9 de la noche por el canal de Remex, el canal de YouTube, es un tema, acaba de ingresar en una empresa de la familia Chávez, mi amigo, mi compadre Miguel Rindo, en Remex Music, y entonces me hicieron la invitación para hacer un tema que él ya había grabado, con la parte de la sierra, un tema del señor Bacotero Solís, que se llama ¿Cómo te vas a arrepentir? Quedó muy padre por mariachi y acordeón, hicieron algún adelanto en las redes, si a la gente le sonaba agradable, vamos a verlo después de mañana, a las 24 horas, estará en el aire como se va. Oye, Remex sin duda sigue creciendo, está lanzando canales por YouTube, también el de niños, ¿esto abre la posibilidad también a que los artistas puedan plasmar un poquito más como son? ¿Te gustaría un reality de Beto Zapata, o la historia, la mejor de pasado? Pues yo creo que la historia estaría padre, pero yo creo que relativamente es un grupo gómodo, no tuvimos tal vez tantas historias como lo que hubo un tigres del norte, un bronco. Ellas están consagradas. Así es, entonces, y aparte de lo personal, pues yo todos los días estoy cocinando con mis hijos, con mi esposa, entonces la gente sabe mucho de mi vida, lo hago con mucho cariño, porque el 99% de la gente que me sigue es gente que me aprecia, y valores y precios que me tienen, es gente que cuando estoy trabajando adentro o fuera de México, le manda saludos a mi esposa, a mis padres, una vez que subí en México donde mi padre estaba un poco muy dedicado a salud, toda la gente en observaciones, entonces, es algo que me gusta mucho, tener ese contacto con el público, no sé si es por un reality, pero no está dentro de los planes. Y lo que mencionas de Remix Music, acabo de abrir un canal, para niños también, de hecho, estamos ahí, viendo, si cooperamos un poquito, con algunas cosas, pues, con algunos temas infantiles, con algunos proyectos que traemos de nuevos artistas, a ver en qué podemos cooperar con la familia Chávez, que siempre se ha portado de maravilla con el servidor. Ya por último, el viernes es el 10 de mayo, el Día de las Madres, ¿qué le vas a regalar a tu mamá y a tu esposa? Pues hay que mandar flores, yo voy a andar trabajando, el 9 estoy en Aguascalientes, el día 10 estoy en, en un señor Sonora, con el señor, el Nobregú, en Sonora, con el señor Ramón Ayala, después de ahí me voy a Phoenix y luego San Diego, y regresamos para estar, lunes y martes, en eventos aquí en Monterrey, y el miércoles, ahí Quirachapi. Y tu canción va a estar sonando fuertísimo ese día, bastante, es una de las clásicas. Sí, ese tema, a Dios Nuestro Señor y a la pasión que pusimos para escribir el sistema, así que es una de las favoritas. Perfecto, muchas gracias Beto, buenas noches. Buenas noches a los Andiga. Gracias. Adri, Adri. Muchas gracias. Gracias. Gracias.